Un 25% de los adultos mayores en Chile se siente excluido y un 40% completamente solo. En esta serie descubrimos que en el planeta existen personas que pasan los 80, los 90 y hasta los 100 años lúcidos, felices, en familia y activos. Viajamos a Nicoya, Costa Rica. Acá pasaremos una semana en busca de los secretos de los superhumanos. Ocho horas de avión y cinco por tierra para llegar a la península de Nicoya. Hace 20 años estaba completamente aislada y los caminos de tierra la convirtieron en una zona sabanera o de vaqueros dedicados al campo, que se abastecían de productos locales y orgánicos. Después de tres horas y media de viajes de San José de Costa Rica, el Puente de la Amistad nos da la bienvenida a Nicoya. Esta es una zona excepcional de nuestro planeta. Aquí, 250 personas tienen sobre los 95 años. 52 de estas son centenarios. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto de su longevidad? Es lo que vinimos a descubrir. Científicos de todo el mundo se han detenido a estudiar a esta población longeva. Sus huesos fuertes, su lucidez y su masa muscular con poco deterioro, llamaron la atención de este demógrafo que por casi 30 años viene estudiando a la población de la península. Hemos encontrado una ventaja metabólica en las personas adultas mayores de Nicoya. Nivelmente, niveles más bajos de colesterol, de triglicéridos, etcétera, la obesidad es menor y eso también está asociado a que la actividad física es más alta. Conforme las células se reproducen, los telómeros van encogiéndose. Y cuando el telómero es muy corto, está como muy gastado, ya la célula no puede reproducirse más. Entonces, el largo de telómero es, en cierta medida, un indicador de envejecimiento. Los nicoyanos son como 10 años más jóvenes por su largo de telómero. En otras palabras, tienen telómeros de un largo de personas 10 años menores. Los telómeros son los extremos de los cromosomas y los genetistas los estudian principalmente para determinar la longevidad. Una vida desestresada y una particular dieta podrían ser las claves para que esta población haya desarrollado una vejez con vitalidad. Por ello, nos adentramos en los campos y en la cultura de las personas mayores de la península. ¿Se levanta temprano usted? Sí, me levanto a las 4 de la mañana. ¿A las 4? Sí. ¿Y cómo se hace para tener tanta energía? Pues viera que, bueno, gracias a Dios, que Dios me da esa fortaleza, ¿verdad? De que, ay, ando haciendo el oficio y para acá y para allá y, ay, a extremo, pues que no me siento cansada todavía. Así la veo. Hola. A sus 92 años, Doña Chila vive con uno de sus hijos y el resto la visita y cuida durante el año. Nunca está sola. Su dieta básica es esta tortilla nixtamalizada. Maíz hervido con cal. Un secreto, dicen, para mantener huesos fuertes. ¿Puedo probar cómo es esto? Uy, es muy duro. Sí, es duro. Tiene mucha fuerza. La tortilla es algo muy importante para usted. Claro que sí, porque es de maíz. Que se caliente bien el comal para ya echar las tortillas. ¿Y usted se imaginó llegar a esta edad y así de bien? Ella, es que iba a creer, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le importa hoy? ¿La compañía, los amigos, la familia? ¿Qué es lo más importante para usted? Yo me alegro con solo aquí en mi casa ahora, que vienen muchas amistades, muchas visitas. ¿Y la familia? Y la familia. Hay una fuente de calcio muy importante en las zonas de Guanacaste, de Nicoya, y es que todavía se hace así, pero cada vez menos. Procesar, se llama nixtamalización, es una palabra de origen náhuatl, del sur de México. Es combinar el maíz, cocinar el maíz con cal. Es que consumen poco calcio en formas tradicionales. Por ejemplo, toman muy poca leche de vaca, ese tipo de cosas. Pero el calcio lo obtienen del agua, que tiene muchísimo calcio en Nicoya, y también de la forma de preparar las tortillas, ¿verdad? Los mayores de la zona nacieron entre 1912 y 1923. Comer de esta manera era algo natural. La pregunta es si las nuevas generaciones serán tan longevas como sus abuelos. En el Colegio Técnico Profesional de la Mansión, implementaron el rescate de la tortilla de maíz y cal. Yo, de estar viendo a mi abuela, fue que estar aprendiendo, y ella me ponía a hacerlas, y cuando no me salía, me dice, vuelvo a hacer, no se preocupe. Y así, sucesivamente fui aprendiendo, y ya con los años uno aprende. Antes que antes las personas, nuestros abuelitos y nuestras mamás todavía, la base de la comida también era el maíz, era tortilla a la mañana, tortilla a mediodía, tortilla a la noche, tortilla todos los días. ¿Ustedes se cuidan en la alimentación? Por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. Partí la tortillita, agarrás el quesito. Oh, qué rico. Lo partís y provecho. Una de las claves de la longevidad podría ser el consumo por siglos de esta tortilla fortificada de manera natural. Esta podría ser la causa de que los nicoyanos tengan las menores cifras de osteoporosis de la región. ¿Cuántos nietos tiene usted? Doce. Doce nietos. Qué lindo, ¿no? Sí. Los ve bastante. Y mi nieto, yo ya ni sé cuántos. Ya perdió de cuenta. ¿Esa es suya? Esta soy yo, tenía 60 años. Mire, aquí está usted. ¿A qué edad se casó? ¿A qué edad? Sí. 21 años. Qué joven. ¿Lindos recuerdos? Sí. Sí, muy bonito. Francisca cumplió 102 años y vive en la ciudad. Sus cinco hijos se turnan mensualmente para pasar una semana con ella. En Costa Rica, el concepto de casas de reposo es incipiente y existe un geriátrico público a nivel nacional, principalmente para personas que no son autovalentes. La mayoría decide vivir su última etapa en compañía de sus familias. ¿Qué es lo más bonito de sentirse cuidada y amada por su familia? Ah, lo más lindo. Sí. Muy lindo es saber uno que los hijos de verdad lo aprecian a uno. ¿Y qué ha sido lo más importante en su vida? Lo más importante, la buena familia, los hijos. Se habla de que hay varios factores que juntos hacen que haya una gran longevidad. Pero principalmente, en base a mi experiencia, en 10 años ya, yo pienso que la red familiar y social, que es muy fuerte, donde a las personas les dan cariño, respeto, mucho amor y un buen cuido en todos sentidos, no solo en la parte de alimentación. Doctora, ¿dónde vamos a ir ahora? Se llama Iguanita. Esta es la primera visita del año. Entonces, les dejamos exámenes generales de orina, de heces y de sangre. A pesar de que son adultos mayores y la gran mayoría tiene enfermedades crónicas asociadas, son pacientes que con su tratamiento se mantienen bien y relativamente tienen años con calidad, tienen calidad de vida. El Seguro Social Costarricense de Salud tiene un sistema estructuralmente muy parecido al chileno con sus consultorios locales como atención primaria. Este programa, llamado EVAIS, además desarrolla un trabajo mensual, personalizado y domiciliario con los mayores de 80. Las cosas que hemos encontrado en común de estos pacientes es que primero tienen, a pesar de su edad, ya ellos muchas cosas, muchas necesidades no las pueden resolver por sí solos. Pero tienen el apoyo de los hijos. Aquí la gran mayoría de las familias son grandes. ¿Ha pasado bien? Sí. Sí. ¿No has tenido dolor? No. Estamos muy bien. ¿Lo notas mejor que la vez anterior? Sí, antes tenía los piecitos inflamados y ahora están bien, la piel está hidratada y lo veo mejor que la última vez que vinimos, ¿verdad? Nuestro sistema de salud en general es un sistema universal, solidario, que aunque los adultos mayores no tengan, no hayan trabajado, no hayan cotizado, igual la institución le brinda todos los servicios, pero si hay hijos cotizantes o con solvencia económica, a través de nuestro sistema judicial se le obliga a los hijos cotizantes a dar una pensión a ese adulto mayor para su manutención y el resto de los servicios. En entrevistas a 263 mayores de 90 años de las zonas más longevas del planeta, se determinó que vivir en comunidad y en familia podría alargar en tres años la vejez. Cuéntame, ¿qué es esto? Son las palmas de coyol. ¿Y qué elaboran con la palma de coyol? Bueno, de la palma de coyol sale la savia, que es el líquido que se le llama el coyol. Ay, pero qué increíble. Este, la espuma que se ve ahorita es por la fermentación natural que él está haciendo constantemente. La espuma funciona como también una barrera entre el insecto y el líquido, entonces el insecto va a quedar en la espuma y no va a tocar el líquido directamente. Buenísimo. ¿Y esto se consume directamente o hay un proceso nuevo después de que tú lo extraes? Es directamente. No se le agrega absolutamente nada que no sea lo que sale de la misma palma. ¿Y qué propiedades tiene? ¿Quiénes lo consumían? Este, dentro de las propiedades que tienen las principales están el sodio, el potasio y el calcio. Esta es como una tradición milenaria. Una tradición. Ay, qué bueno está. Este está dulce. Sí, está dulce. Muy rico. Con solo 21 años, este emprendedor decidió rendir un homenaje a su abuelo que murió a los 104 años. Junto a su familia iniciaron este rescate para no perder un rico fermentado que podría explicar por qué la población de Nicoya tiene tan buena salud gástrica. No solamente estamos hablando de nutrientes, hay otras razones que lo están explicando y es muy reciente. Le llaman biomasa. Es toda la cantidad de microorganismos que a nivel intestinal existen en los cuerpos de las personas y que se enriquece con la dieta tradicional. Las bebidas fermentadas es algo común a todos los pueblos de las zonas azules. En este viaje por la península de Nicoya hemos descubierto que los hombres más longevos viven en familia. Tienen una dieta basada en productos orgánicos y han comido por décadas alimentos que fortalecen su organismo en la vejez. Uno de los más importantes en la dieta es el frijol o poroto negro. Llegamos a la casa de José Bonifacio, Pachito Villegas. Tiene 101 años y nos invitó a tomar desayuno a las 5 de la mañana. Yo me levanto siempre a las 4, pero salgo con unas cuñadas a caminar. Después vengo a hacer el desayuno. Está servido. Los frijoles aportan proteína vegetal, clave en el fortalecimiento de la masa muscular. Para los expertos, este alimento ha sido determinante la vitalidad de los hombres y mujeres más longevos del planeta. ¿Cuánto tiempo sale usted a cabalgar en el día? A veces me voy de mañana, yo vengo a mediodía. Y era como me conoce la gente, que todo el mundo, todo el mundo. Me decía que antes la gente era, se quería más, compartía más. ¿Usted extraña eso? Exactamente. Era una hermandad. No hay domingo que a sus 92 años, Doña Chila no haga este mismo camino para ir a la misa del pueblo. Caminar, ya sea por rutina, para visitar amigos, ir a misa o trabajar en el campo, es una característica común en todas las zonas longevas. El moverse en forma natural, no necesariamente como un deporte o un gran esfuerzo físico, podría alargar la vejez en 7 años. Plátano, salud, que la riqueza de uno es la salud, estar unidos con la familia. Emprender un camino hacia una vejez larga y saludable va de la mano de la construcción de lazos afectivos, respeto y hábitos alimentarios. En este viaje descubrimos nuevos secretos de los superhumanos más longevos de Centroamérica.